Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la cocina de sol. Hoy en este video preparé estos ricos y deliciosos tamales, tamales dulces de fresa, riquísimos. Viene perfecto para estos días que ya empieza a ser frío, acompañarlo con un rico y delicioso atole o cafecito. Miren como quedan, están bien este, están bien porositos. Aquí tenemos kilo y medio de masa, esto es masa quebrada, la masa del tamal, pero es quebrada, en especial para los tamales. Si no consiguen esta masa lo pueden hacer con maseca o también con la masa fina, la masa para hacer las tortillas. Una cajita de fresas que ya están bien lavadas, solo de 454 gramos. Tenemos 230 gramos de manteca, esta es manteca vegetal o también pueden sustituirla por manteca de puerco. Aquí tenemos tres barritas de mantequilla, cada barrita contiene 113 gramos. Aquí tenemos el colorante para ponerle a los tamales. Tenemos aquí un paquete de hojas, hojas de maíz para nuestros tamales. Tenemos también una lata de leche evaporada y una lata de leche condensada. Aquí tenemos media taza de pasitas y una taza de azúcar, yo estoy usando azúcar morena. Tengo aquí una taza, vamos a ver cuánto necesitamos. Manteca o mantequilla. Quedan bien porositos, bien este, bien ricos. Vamos aquí a mezclar, que se integre. Y no más este, comprar tamales. Esta receta es rica y sobre todo fácil de prepararlas. Y aquí les digo cómo prepararlo paso a paso. Nosotros mismos podemos hacer estos tamales, que quedan muy ricos. Y ahí me cuentan cuando los preparen. Vamos a agregar poco a poco la leche condensada. Y si lo quieren más dulce, le agregan azúcar. Le vamos a agregar un poco de la leche evaporada. Y vamos aquí a revolver. Y si se les llega a quedar así muy aguada, lo que pueden hacer es agregarle un poquito más de masa. Y después de 20 minutos de estar batiendo la masa, vamos a agregar aquí el azúcar, la taza de azúcar. Y si es necesario, se le agrega más. Que quede bien este dulce, para que no vaya a quedar desabrido nuestros tamales. Como se le va a poner las fresas. Y mezclamos aquí a que se integre todo. El polvo de hornear. Y mezclamos. Mezclamos a que se integre todo aquí así. Vamos a ponerle aquí el colorante, un poquito. Así de... Vamos a ver que tanto pinta. Muchos le dicen también tamal herido, ¿no? Me acuerdo que mi mamá nos hacía estos tamales. Le ponía el color y decía que eran tamales heridos. Aquí le vamos a poner un poquito más de color. Miren. Miren. Yo creo que con esto va a ser suficiente. Y este colorante yo lo encontré en este... En Walmart, ahí donde está todo lo que es repostería. Donde venden todas las decoraciones. Que con este color va a ser suficiente. Y ahora sí vamos a agregar las fresas. Le damos las fresas picadas. Vamos a agregar las pasitas. Y revolvemos. Si les gustan mucho las pasitas, le pueden agregar más. Más pasitas. Mezclamos a que se integre. Me preguntan que si la masa se corta con las fresas. No, no se corta. Queda bien. También me dijeron que los tamales de piña, a algunos se les había cortado. No, no se corta. No se corta la masa. Está bien de... De azúcar. De dulce. Y ya tenemos aquí nuestras hojas de maíz ya enjuagadas. Y al escurrir toda el agua. Y así vamos a hacer nuestros tamales. Que ya nuestra masa está lista. Y aquí tengo la olla. La olla de los tamales. Miren, le puse ahí la tapa. Y el agua. El agua tiene que estar aquí al ras de la tapa. No tiene que salirse. Y vamos a ir acomodando los tamales. Y déjenme saber de qué parte del país nos miran para mandarles saludos especial. Hoy vamos a mandar saludos. Saludo especial para mi amiga Carolina Vilches. Desde el estado de Isla Nueva York. Saludos para... Arroba Lucas Garcías. Y también para... Arroba María Martínez. Angélica. Y también saludos para Angélica Aldama. De Monterrey. Y saludos también para... Arroba Melichón Vidal. De Poza Rica, Veracruz. Y también para Carlos Quintero. También saludos especial para Jonas Mateo. Desde el sur de Carolina. Saludos para sus hijos. La niña Kiara Mateos. Y también para el niño Osmir Mateos. Saludos y muchas gracias a cada uno de ustedes por su apoyo. Bueno, pues ya terminé aquí de hacer nuestros tamales. Me salieron 35. Ya los acomodé aquí en la olla. Y los vamos a cubrir. Aquí con... Taparlos. Así aquí con las hojas. El resto de hojas que sobraron. Ya están aquí bien tapaditos. Nomás le vamos a poner la tapa. Y los llevamos a la estufa. Lo vamos a cocinar a fuego medio. Y después de una hora y 50 minutos. Nuestros tamales ya están. Y miren como se ven. Y listo para servirlo. Y miren, pues así es como quedan nuestros ricos y deliciosos tamales. Tamales de fresa. Riquísimo. Espero les guste y se animen a prepararlo. Miren. El huele deliciosos. Riquísimo. Acompañar con café o con atole. Para estos días de día de muerto. Que pueden preparar para sus seres queridos. Los tamales de fresa. Los tamales dulce. Los tradicionales tamales de... De fresa. Ustedes deciden con que los acompañan. Comoise de fresa. Bueno... Y... Pues así... Gracias.